Una mujer de 20 años murió y 12 personas más resultaron heridas tras una explosión por acumulación de gas registrada este sábado al interior de una vivienda en el norte de la Ciudad de México, informaron las autoridades capitalinas. De acuerdo con los primeros reportes, la explosión ocurrió poco después de las 9 horas y ocasionó que la vivienda de un piso se derrumbara en su totalidad, además de que dañó dos vehículos. La Fiscalía General de Justicia Capitalina ya abrió una carpeta de investigación e indicó que dicho expediente es por los delitos culposos de daño a la propiedad, homicidio y lesiones. Agregó que también se desplegó a personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, especializado en criminalística, fotografía, en incendios y explosiones, para recabar indicios para los dictámenes correspondientes y así conocer las causas del siniestro.